bienvenidos al podcast peruanos de calidad un espacio informativo del instituto nacional de calidad y nacal acompáñenos a conocer la importancia y los beneficios de contar con productos y servicios de calidad en el país nuestro país es uno de los mayores productores de aceitunas en américa latina y sus principales destinos de envío son brasil chile y eeuu y para incrementar su exportación y comercialización con estándares de calidad el inacal aprobó la norma técnica peruana de aceitunas de mesa a continuación te brindamos los requisitos de calidad a tomar en cuenta por los productores para mejorar la fabricación de este producto las aceitunas de mesa deben ser clasificadas por sus variedades aceitunas verdes de color cambiante y negras el mismo que debe ser consignado en el rotulado del envase quieres conocer más sobre estas normas técnicas peruanas ingresa a la sala de lectura virtual www.gob.pe slash inacal podrán ser sometidas a preparaciones o tratamientos comerciales como por ejemplo aceitunas adresadas al natural deshidratadas orgánicas entre otras preparaciones pueden adicionarse ingredientes como agua sal vinagre aceite de oliva para los rellenos pueden ser pimientos cebolla apio rocoto especias y hierbas aromáticas finalmente para el etiquetado del producto debe colocarse el nombre tipo de preparación forma de presentación declaración de los ingredientes y aditivos empleados en su elaboración así como la razón social ruc y dirección de fabricante si quieres conocer más sobre esta norma técnica peruana y otras ingresa a nuestra página web www.gob.pe slash inacal y no te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales como inacal perú el inacal presentó peruanos de calidad un espacio informativo del instituto nacional de calidad nos encontramos en la siguiente edición con punche perú gobierno del perú